Pero antes de plantear una reforma tributaria necesario, plantearse varios temas que son fundamentales. Lucha contra corrupción, Estado austero y eficiente, Estado austero y eficiente. Necesitamos recuperar nuestra economía. Cero derroche. Un Estado austero y eficiente. Un Estado austero y eficiente que nos permita bajar impuestos, subir salarios. Vote por Colombia. Iván Duque. Transparencia juvenil. Empresa. Preparación. A mí la gente me va a ver goberrando desde las regiones, en la calle y solucionando los problemas que es lo que aqueja a la gente. Las discusiones hoy no son de izquierda, derecha o centro. La mejor ideología es el sentido común y así vamos a gobernar sin odios y sin lucha de clases. Sin odios y sin lucha de clases. Por un país sin odio de clases. Sin egoísmo. Sin odio de clases. Economía fraterna sin odio de clases. Para tener una economía fraterna sin odio de clases, sin egoísmo. Bueno, yo tengo el mayor respeto por el doctor Federico Gutiérrez, el mayor aprecio. Él nació en nuestras tesis en 2003 cuando se le eligió concejal. No obstante que le ganó la alcaldía en 2015 a Juan Carlos Vélez y lo apoyó muchas personas del Centro Democrático. Como lo habíamos apoyado intensamente en el corazón en 2011, todos nuestros concejales lo apoyaron en esos cuatro años. Nosotros y la gran mayoría de los jóvenes de este país apoyamos las propuestas y las políticas de Alvaro en Cuyueve. Porque teníamos 38 años, teníamos un país indiano. Porque teníamos una falta de decisión política clara en combatir un grupo terrorista como el de las partes. Lo que hicimos fue trabajar las 24 horas, Federico, como usted lo va a hacer en la alcaldía de Medellín, superándonos a nosotros. Los hijos míos, muchas veces me dicen, pero ¿por qué nos regañas? Si tú, ¿por qué te poner bravo cuando nosotros hacemos esto que tú hiciste? Porque uno siempre quiere que los hijos sean mejores. En la vida pública, cuando ya la nieve de la vida, como dijera Gaitán, ha caído sobre la fase superior de la existencia, uno lo que quiere es que los jóvenes siempre mantengan las comunidades en ascenso, en progreso. ¡Ese es! ¡Ese es!